Hola mis wikis, nos hemos venido aquí al ecoparque El Espino y nos espera una gran aventura, pendientes de este video El ecoparque El Espino está ubicado a unos 10 kilómetros de Santa Tecla puedes desconectarte del alboroto de la ciudad visitando este lugar se encuentra en la falda sureste del volcán de San Salvador a unos pocos minutos de la ciudad de Santa Tecla Hola mis amigos, nos hemos venido al ecoparque El Espino en una aventura que no tenemos ni idea de que es lo que nos espera pero aquí tenemos ya más o menos el mapa del recorrido justamente nosotros estamos acá según lo que nos dicen, esta zona negra son como 50 manzanas esta zona negra que está por acá, así que es mucho recorrido aquí tenemos bastantes atractivos aquí está uno de los que más nos ha llamado la atención son los infiernillos y justo a la par vemos el mirador Cicahuate más acá abajo tenemos otro mirador y justo aquí hay otro vamos a iniciar esta aventura resulta que nos venimos justo un lunes a donde prácticamente no hay nadie en este lugar bueno creo que este es nuestro camino que tenemos que seguir como les repito, si algo se van a encontrar acá es con mucho camino por caminar es un poeta es un poeta el parque dispone de tres caminos que estén en un máximo de 45 minutos como llegar al ecoparque El Espino las rutas de buses que pasan aquí son la ruta 111, la ruta 42 y la ruta 42 C especial que va con destino a la colonia La Sábana o al polideportivo de Merliot el costo del pasaje es de alrededor de los 35 centavos siguiendo más adelante vas a encontrar la fachada del ecoparque El Espino aleluya señores si está cayendo agua, vamos a tomar agua bueno una vez ya saciados de agua ahora pues nos espera un largo recorrido de acá vamos a tener que girar hacia por allá y allá vamos a encontrarnos con los infiernillos que le dicen o los ausoles son como evaporaciones o emanaciones de vapor desde las entrañas de la tierra verdad que obviamente causa alguna especie de vena volcánica recomendaciones para el lugar tienes que llevar ropa cómoda de algodón no vayas a llevar cosas de cuero porque te vas a irritar hemos llegado al sendero que nos lleva directamente al infiernillo a ese lugar que les he estado platicando donde vamos a poder apreciar los vapores del infierno por así decirlo para ser un poco más dramático uy miren, 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 miren se dan cuenta de eso, wow está emanando literalmente de aquí del suelo se siente como una especie de... como si estuvieras hirviendo agua en una olla y tocara solo el vapor está caliente si toco acá si me quemo tal vez en la cámara no se logra apreciar mucho pero por acá sí se puede observar el vapor y no es humo como tal sino que es vapor o sea, es húmedo acá hay otro esto, incluso estos vapores han de ser hasta... pueden servir hasta de terapia este muchacho me llena de orgullo y qué días abre el parque bueno, está abierto todos los días del año eso mismo indican ellos en la fanpage oficial del parque pero yo te recomiendo que siempre visites la fanpage oficial antes de salir ya que pues nunca se sabe si va a estar cerrado por A o B motivo los horarios del ecoparque del Espino es todos los días de lunes a domingo desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde wow miren qué vista más impresionante este es el primer mirador no sé, es que habíamos subido bastante literalmente se mira una gran parte de la ciudad pero creo que esta ciudad Merliot y parte de Santa Tecla si quieres visitar el parque pues puedes llevar tu mascota aunque el mismo parque pues te recomienda que sea siempre con correa y obviamente que lleves equipo para recoger sus heces ya pasamos el primer mirador pero ahorita nos dirigimos hacia otro que está por aquí abajo dicen que la vista es mucho más impresionante algo que me he percatado bastante es la presencia de la planta del café en casi que todo este lugar hay bastante café y es que antes la economía de estas zonas se basaba exclusivamente del café llevamos más de una hora caminando y parece que el camino no se detiene para nada miren, nos falta muchísimo para llegar hacia el otro mirador ok, camino hacia el mirador nos encontramos con este lugar dicen de que es una parcela demostrativa donde pues han tratado de implementar soluciones ambientales como por ejemplo la agroforestería, cacao café la agricultura orgánica las zanjas de infiltración de agua y las barreras vivas es decir, o sea barreras que detengan los deslaves y todo eso a base de plantas vamos a ver qué es lo que nos espera aquí adentro se mira muy interesante como vimos en el letrero de allá abajo hay barreras vivas ¿qué quiere decir? que las raíces de estas plantas generan pues montículos de tierra y obviamente retención de líquido que pueda llegar a bajar de la montaña eso hace de que se eviten deslaves por eso cuando muchas personas talan árboles y dejan planes arriba de las montañas abajo suele haber una gran cantidad de inundaciones deslaves, derrumbes, etcétera, etcétera si no quieres deslaves siembra y bueno mis wikis hemos llegado al tercero y último mirador ¿cuánto vale la entrada a este lugar? 1.50 centavos 1 dólar con 50 centavos por persona y 1 dólar por parqueo hay amplio parqueo y este ha sido todo el recorrido espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse darle a la campanita para que no se pierdan de ninguna notificación y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!